Bueno, y quiero contaros algo que afecta de plano a la comunidad valenciana. Su presidente, Carlos Mazón, sugería a Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que abandone todas estas escaladas verbales que diferencian a las comunidades autónomas en torno al agua y que aborden el asunto del agua con una visión mucho más estrictamente técnica. Escuchamos a Mazón. Voy a mandar un mensaje a Emiliano García Page. Yo creo que ya está bien de que nos lancemos mensajes a través de los medios de comunicación. Y él entiende que fija su postura y se hace fuerte con los suyos. Yo a lo mejor puedo estar tentado de hacerme fuerte y fijar postura con los míos. Yo no me quiero enfrentar a Emiliano García Page. Yo quiero arreglar con Emiliano García Page el problema del agua en España. Vamos a dejar esta cuestión. Emiliano, desde aquí, desde donde estés, sentémonos. Entonces, dejemos ya de escalada verbal y vamos a hablar del agua con rigor. Este es mi mensaje de hoy. Bueno, pues con rigor técnico. A ver si alcanzan algún acuerdo que nos previene sobre lo que nos va a pasar con el agua si no actuamos pronto.